¡Gracias! Pues pronto volverá, entonces todo cambiará y habrá tribulación en la tierra. Llamo y dolor, la madre le preguntará al hijo, el padre, al vecino como al sobrino. Estás cerca de la gran catástrofe mundial, de los desaparecidos. Mamá, 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 estará mi hermano, papá, abuelito, que no los veo. Mamá, 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 ¿dónde estará mi hermano? Papá, abuelito, que no los veo. Ay, 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 don mío de mi alma, Jesús ha venido y nos hemos quedado. ¿Qué haremos ahora si nos hemos quedado? Tenemos que dar nuestras vidas por Jesús Porque el anticristo pondrá su señal y seremos iluminados Atención, atención, por fin internacional con las noticias En todos los continentes del mundo se suele escuchar un glabor La gente por doquiera se pregunta ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque millones de personas han desaparecido y miles de tumbas están vacías Las agencias noticiosas de todo el mundo notifican que estos acontecimientos Se registraron a la misma hora en todo el globo terráqueo Hasta el momento los científicos califican de asombroso lo que ha sucedido Mientras que en millones de familias se escucha un grito de angustia ¿Qué haremos ahora si nos hemos quedado? ¡Gracias por ver el video!